Una penca de tuna, lo que hay que hacer primero antes de consumirla es sacarle estas espinitas que tiene alrededor, sacarle despacio, rasparlas, así, y una vez que está limpia, con el canto de una cuchara nomás es fácil, una vez que está limpia, de un lado y del otro, también hay que sacarle el borde, el borde de la tuna, mirá, enfoca abajo no más te hago, el borde de la tuna con un cuchillo filoso, una vez que está limpia y sacado los bordes, recién como lo voy a poner a cocinar, en este caso voy a usar para cocinar una parrilla tipo grill donde va a quedar como asada, puedo agregarle algún componente graso, aceite, en este caso yo lo voy a rociar con aceite vegetal, y bueno, lo que voy a hacer es asarlo. Una vez que está asada, vemos que está blandita, bueno, ahí está lista para procesar, o para cortar el tirito. Para hacer las rajas se cortan finitas, ¿no?, las líneas de la hoja de tuna. Para procesarlas, para cocinarlas está bueno usar esto que es burcuyá verde, que lo podemos usar como una semolla o un morroncito. Para el relleno de estos tacos tenemos las rajas de tuna que preparé recién, acá tengo burcuyá verde, que está con un hervor previo, unas hojitas de cebolla de verdeo, y las tutías que las tenía congeladas y ahora las voy a cocinar. Ponemos todos a saltear en un poco de un aceite, yo en este caso le puse un rocío vegetal, y ponemos a saltear todos juntos. El que quiera pueda y le guste, le pone sal, y el que no, bueno, pimienta de aguaribay para condimentar y que quede un poco picantito. Esto tiene entonces sal, pimienta de aguaribay como único condimento. Una vez que está un poquito saltado, no se puede cocinar mucho, para que no pierdan todos los sabores, no, y ahí ya estaría un relleno perfecto para, en este caso, un taco. Para la masa de los tacos tenemos un huevo, un poco de harina integral, un poco de procesado verde de las verduras de la vereda, un chorrito de aceite y un poquito de sal. Mezclamos los ingredientes. Integramos todos los ingredientes y una vez que están integrados tiene esta textura. Solamente tiene la humedad del huevo y el procesado de verduras silvestres. Para una salsa diferente para los tacos tenemos brucuyá, procesado tipo dulce o hecho en dulce, también se puede hacer, un poco de queso blanco, limón y sal. Mezclamos y esa, bueno, es una salsa diferente. Media agridulce sería que está bueno para unos tacos diferentes. La tortilla está hecha, ya que tiene esta consistencia buena, procedemos a hacerle, a ponerle el relleno que habíamos hecho, que recuerdan que era rajas de tuna, burucuyá, tutía y unas hojitas de cebolla, de cebolla de verdeo. Después le ponemos el condimento hecho, que hicimos con el burucuyá y ahí está, listo nuestro taco o nuestra tortilla diferente. Está buena, ¿no? ¿Cuál es la única forma de saber qué tal saben? Bueno, hay que hacerlos y probarlos. Mmm, riquísimo.